Estas tres imágenes serigráficas que aparecen en la colección realmente forman parte de un grupo mucho mayor. Lo más importante quizás de este trabajo es el hecho de que surge de la asunción de un fracaso. Desde el 96 hasta el año 2001, 2003 incluso, yo creo que yo fui realizando vídeos con cierta seguridad, además de otros trabajos, y con este proyecto intenté realizar dos rodajes y siempre fracasé. Entonces creé la hipótesis de que, bueno, tenía que asumir que quizás nunca más iba a poder ser capaz de tener un resultado en ese medio. Entonces lo que sí que decidí fue que sí que podría, todas las ideas que tenía para ese proyecto, podría convertirlas en el propio, en el proyecto en sí. De modo que en aquel momento decidí hacer un libro, publicar un libro, que se llamaba Un minuto de silencio, donde lo que había eran 84 imágenes, tres de las cuales son las que tiene la colección del K2M, cada una de las cuales eran como el cuerpo como signo, el cuerpo como signo en lo colectivo o en el espacio público, y el cuerpo también como un signo como extático, en el que podemos ver a una persona en el grado máximo de expresión, digamos, en relación a una colectividad en algunos casos. Es un trabajo que, una vez que terminé el libro, me di cuenta que se convertía en un instrumento de trabajo muy bueno para dirigir a grupos de personas grandes, y también es un trabajo fundamental en mi carrera, vamos a decir, en el desarrollo de mi trabajo general, porque siempre desde la facultad yo había tenido el problema de que nunca me había servido para la producción de imágenes la idea del storyboard proveniente del cine comercial, vamos a decir, que estaba dirigida totalmente al proyecto, y a mí que me interesaba explorar procesos con una libertad mayor, me di cuenta que debía concebir que mis notas o mis anotaciones visuales debían ser concebidas como partitura.